Este enero 2021 tan especial, sin extranjeros, con mucho turismo interno, marcado por la visita de uruguayos a diferentes bañarios. Ya estamos en contacto con Carlos Pera, que es el vicepresidente de la Cámara Uruguaya de Turismo. ¿Cómo le va, Carlos? Bienvenido. Un gusto, Mariano. Es un gusto saludarte y a ver cuándo vamos a pescar pirañas al Amazonas. Ah, claro. Hace muchos años yo trabajaba en Bien Despiertos y ligué un viaje a la selva amazónica y Carlitos estaba allá. Ahora, mirá, me estoy acordando, es cierto, Carlos Pera. Y salieron pirañas. Y entre las actividades que hicimos en la selva fue pescar pirañas en el Amazonas y salir. Era pesca deportiva, ¿te acordás, Carlos? Pescábamos, sacábamos y devolvíamos al río. Sí, sí, sí. Bueno, un gusto saludarte, Carlos. Un gusto para todos. Qué verano distinto, porque en febrero quizá podemos tener días fuertes cuando venga carnaval, en el arranque de la segunda quincena, pero después lo más importante fue enero. ¿Qué se puede decir de este primer mes del año? Bueno, mirá, desde la Cámara de Turismo nosotros hemos implantado un observatorio y estamos monitorizando los diferentes sectores. Porque no te olvides que la Cámara de Turismo en realidad busca, involucra muchos sectores y muchos destinos. Por consiguiente, los datos son muy diferentes en los destinos de sol y playa, en la región oeste, en la región termal. Y es así que nos encontramos, con que los fines de semana la ocupación sube y de lunes a jueves las ocupaciones bajan. Este observatorio, recibimos los datos los lunes, los martes, se hacen los estudios los miércoles y los jueves está la información. Yo tengo los datos para ofrecerles hasta el 27 de enero, pero que les va a dar un panorama muy claro de cómo fue este enero. Fíjense que Canelones tuvo una ocupación de un 49%, Rocha 48%, Colonia 24%, Piriápolis 54% y Punta del Este tuvo una facturación del 19% en comparación con el mismo mes del año pasado. Entonces, esto habla de que los uruguayos se han movido y vaya desde la Cámara de Turismo un agradecimiento a los uruguayos por vacacionar en Uruguay y, lógicamente, siganlo haciendo. Febrero va a ser un mes un tanto incierto. Perdón que te corte, Carlos, porque sobre esa movilidad de uruguayos en enero, ¿fue mayor a la de eneros anteriores o se movieron como siempre? No, fue un poquito mayor, un poco mayor. Se hicieron grandes campañas en una colaboración público-privado, concretamente en una colaboración Ministerio de Turismo, Cámara de Turismo. Y ustedes no saben, muchachos, realmente el trabajo que está haciendo la directiva de esta Cámara de Turismo es permanente las reuniones con los distintos sectores y, para ser concreto en la pregunta, sí aumentó el número de uruguayos vacacionando en Uruguay y vaya desde mi lugar un exhorto a que sigan vacacionando durante febrero en los distintos sectores. Vaya también desde nuestro sector un trabajo muy intenso en la reapertura de fronteras porque el movimiento de los uruguayos, el cual agradecemos y enaltecemos, no mueve demasiado la aguja. Ahora, si vemos lugares seguros, Mariano querido, como por ejemplo los puertos fluviales, el aeropuerto, en donde hay cuidados sanitarios, yo te diría extremos. Fíjate, una persona vacunada, una persona a la cual le hacemos un hisopado, una persona a la cual le hacemos el seguimiento, ¿por qué no puede venir, no podría venir por buquebus o por qué no podría entrar por el aeropuerto de Carrasco? Y si ustedes me permiten, yo les voy a tirar una cifra que la publicó el aeropuerto de Carrasco, que entraron 37.000 personas por dicho lugar, de los cuales solamente 16 dieron positivos, o sea, un 0.03. Entonces, yo creo que la apertura de las fronteras debería de ir por las terminales fluviales, ya sea de Montevideo como de Colonia, por el aeropuerto de Carrasco. Y trabajar fuertemente en las fronteras terrestres, porque tenemos una enormidad de operadores de turismo terrestre con sus buses parados desde el 13 de noviembre, que necesitan también que se reactive esa apertura. Entonces, yo te puedo asegurar que la Cámara de Turismo, junto al Ministerio de Turismo, venimos trabajando, yo te diría de una forma muy intensa, en la reapertura de fronteras, y auguramos un febrero que, para mí, va a tener un comportamiento similar al de enero, y ese paso de raya que muy sutilmente dijiste al principio de la nota, yo creo que recién lo vamos a poder tener a partir de mañana, que es cuando los distintos sectores nos van mandando los datos semanalmente. Carlos, pero desde el gobierno, ya sea directamente desde Presidencia o a través del Ministerio de Turismo, ¿les han anticipado que esa medida se pueda llegar a tomar? ¿La de ya una apertura mayor de fronteras, de la que ya se determinó hace unos días, con permitirle el ingreso a los residentes? Bueno, todavía no, todavía no, pero yo los retrotraigo a un tiempo atrás, en donde el señor Ministro de Turismo, si estuviéramos en una ronda de amigos utilizaría otros términos, pero fue la primera persona que tuvo el coraje de salir públicamente, a decir, bueno, señores, estamos trabajando fuertemente para que turistas europeos puedan venir a Uruguay. ¿Se recuerdan de eso? En ese camino todavía no hemos tenido respuesta por parte de la Torre Ejecutiva, pero desde la Cámara de Turismo y del Ministerio de Turismo intensamente se están presentando propuestas y propuestas que vienen de diferentes sectores a los efectos de poder abrir una frontera o abrir algo más de las fronteras cuidando extremadamente la parte sanitaria. Por eso decía que tanto el puerto de Colonia como el puerto de Montevideo o como el aeropuerto son lugares extremadamente seguros desde el punto de vista sanitario. Y yo creo que salvando el tema sanitario, esa reapertura puede ser posible. Y teniendo, aunque sea un movimiento de perilla para ir monitoreando este tema, avalados con números que se presentaron, yo creo que esa apertura es posible, es posible y ahí recién la aguja comenzará a moverse. Carlos, ¿y hay algún balneario que haya sorprendido por su alta ocupación o los más concurridos fueron los de todos los veranos? Bueno, Piriápolis, por ejemplo, a mí me ha llamado gratamente la atención el nivel de ocupación y gratamente el nivel de ocupación de la región de las termas. Que tengan ustedes presentes, amigos, que las termas en verano, enero, febrero, marzo, es su baja temporada y ellos han tenido una ocupación de casi un 60%, un 65%. Estamos manejando un tema que nos preocupa enormemente y que también estamos trabajando y que es el tema de la informalidad. ¿Por qué? Porque en muchos sectores del turismo hay muchos establecimientos, pequeños hoteles, lugares de alojamiento, que están fuera de los controles, ya sea gubernamentales o privados. Por consiguiente, tampoco tenemos los datos de ellos por estar en esa situación de informalidad. Y en conjunto con el Ministerio de Turismo, no queremos que se realicen actividades punitivas ni sancionatorias, sino al contrario, invitar a todo ese universo que está funcionando en lo informal que pasen a un estado formal para los efectos de poder contar con datos más fidedignos y poder poner esa casa en orden porque la informalidad realmente está pegando a aquellos empresarios que cumplen con todas las normativas, que pagan todos sus impuestos y que realmente se necesita trabajar en ese sentido. Buen día, Pera. Un gusto. Vengo de un balneario y vi el esfuerzo de los empresarios y de la gente del turismo en tratar de salir adelante en esta temporada y soy muy consciente de todo lo que mueve el turismo en Uruguay y de la importancia y del trabajo de tanta gente que implica y nada me gustaría más que se pudiera abrir todo. Y escuchaba su argumentación y se me ocurren dos cosas que recordarle. Por un lado tenemos actores políticos importantes pidiéndole al gobierno que restrinja la movilidad. Es decir, hay un pedido de sectores importantes de la opinión pública pidiéndole al presidente que restrinja la movilidad. Tanto es así que el presidente en la última conferencia dijo, bueno, en concreto díganme qué quieren en concreto porque no me lo pidan más así vagamente pero el pedido está y abrir las fronteras y en un sentido totalmente opuesto a esa corriente de opinión que tenemos que estar reclamando restringir la movilidad. Y por otra parte si bien es verdad que teóricamente se puede hacer un seguimiento de la gente que venga del exterior y eventualmente hisoparlas y pedirles que a la semana se hisopen de vuelta en fin la cantidad de casos positivos que estamos teniendo hoy según el GAT supera mucho la capacidad de rastreo que tiene el país es decir, estamos teniendo una hasta no llegar a 200 casos por día estamos más arriba de lo que podemos rastrear y seguir y entonces si le sumamos gente que viene afuera estaríamos todavía más complicados. Yo te respondo Leo querido con lo siguiente porque aparte de trabajar en turismo soy médico y yo digo si yo tengo a un paciente con un pasaporte sanitario que me garantice a mí que este individuo ya recibió sus dos dosis de vacuna por consiguiente debo de suponer que su inmunidad ya está mejor que alguien que no se ha vacunado segundo si hago un test a la entrada 72 horas antes y me da negativo tercero si yo le hago un seguimiento ¿por qué yo no le podría permitir su ingreso a Uruguay? en una de esas en una de esas siempre hay que negociar y hay que flexibilizar las cosas nosotros abogamos por la apertura de fronteras en ningún momento me escucharon a mí decir queremos la apertura de fronteras ya cosa que sí la quisiera pero que soy consciente que debemos siempre de priorizar lo mismo que hace nuestro gobierno la parte sanitaria entonces yo lo que digo es que si esa parte sanitaria sigue con la tendencia actual y tenemos certezas o por lo menos el porcentaje de que esas personas que vayan a entrar tengan sería muy bajo que esas personas pudieran entrar con la enfermedad o ser portadores del virus nosotros abogamos para que esa perilla de las fronteras sí pueda ir siendo abierta quizás no mañana pero por favor que esté puesta arriba de la mesa ¿por qué? porque la apertura en ningún momento hablamos de apertura total si no hemos dicho de transitar un camino hacia la apertura de fronteras por esos lugares que son extremadamente seguros ustedes fíjense que Buquebus hasta instaló un laboratorio arriba de 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 su barco a los efectos de poder este dar un un servicio sanitario que nada tiene que ver nada tiene que ver con el transporte pero sin embargo esta gente lo hizo y realmente no han ocurrido este brotes por esta gente que que ha entrado ya sea por lugares seguros eso es un poco lo que nosotros estamos abogando que no tiene por qué ser ya sino que puede ser los números sanitarios así lo ameriten lo primero que dijo que me resultó muy interesante es la gente que ya está vacunada que evidentemente tiene una una garantía de 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 inmunidad por algo se está vacunado entonces eso nos llevaría al tema del pasaporte sanitario de alguna manera exacto exacto es un poco lo que decimos este nosotros como cámara ya hemos presentado a nuestro a nuestro gobierno por ejemplo una empresa uruguaya que desarrolló desarrolló un software que lo llamaron pasaporte sanitario yo lo llamaría pasaporte inmunitario porque en ese momento ese software estaba dirigido a chequear los estudios de PCR en laboratorios habilitados registrar direcciones y teléfonos les mandaba un mensaje cuando tenían que hacerse un segundo y sopado pero ese mismo software prevé este la la parte de las vacunas entonces vamos a usar la palabra pasaporte sanitario porque es lo que se viene es lo que las aerolíneas van a exigir es lo que los pasos de frontera van a exigir en donde se le permita transitar libremente a todas aquellas personas que ya están vacunadas que tienen un riesgo de contagiar o de contraer la enfermedad mucho más bajo que aquellas personas que no fueron vacunadas Carlos pero el presidente habló de esa posibilidad del pasaporte sanitario pero cuando le dio a ella lo dijo en términos hipotéticos de que entendía que el mundo iba a ir hacia allí y en ese momento uno lo imaginaba como una herramienta como usted decía las aerolíneas utilizándolo pero como algo más consensuado entre varios países usted entiende que podría generarse una especie de pasaporte inmunitario exclusivamente para Uruguay que Uruguay se largue solo a aplicar ese instrumento aunque los demás países no lo hayan hecho todavía si tú me preguntas mi opinión yo creo que ese pasaporte sanitario o inmunitario tendría que ser un instrumento general y válido a nivel mundial o sea que sea la organización mundial de la salud o alguna otra organización que valide esos pasaportes yo lo que les dije es que hay una empresa uruguaya que trabajó en este tema y que se lo presentó al gobierno yo no sé la parte de homologaciones de esos de esos de esos software a nivel mundial pero que seguro vamos a un pasaporte que se llamará inmunitario que se llamará sanitario seguramente ese va a ser el camino y quizá permítanme decirle quizá sea la llave que permita más flexibilización en los diferentes países Carlos Pera vicepresidente de la Cámara Uruguaya de Turismo muchas gracias por recibirnos esta mañana amigos les mando un cordial saludo lo mismo que a toda su teleaudiencia y un gran saludo de parte de la Cámara Uruguaya de Turismo muchas gracias un abrazo y que ojalá pueda estar pescando pirañas con Mariano próximamente o haciendo otra de las cosas que se hacen en la selva que lindo ir a verlo tienes que mostrarle la foto de tu pesca de tu piraña algo debo tener para ir guardado fotos de aquel viaje inolvidable abrazo grande Carlos un gran saludo y que pasen muy bien que pasen bien un abrazo chau chau información que tenías guardada el otro día hablamos de tu piraña